Nunca amamos en este patrón de Occidente a Señora Santa Ana Cientos de personas abarrotaron la Iglesia Catedral de Santa Ana para participar en la Misa Solemne en honor a Señora Santa Ana que celebró su día dentro de las fiestas julianas de la Ciudad Morena. La Misa Solemne, concelebrada por todos los obispos del país y sacerdotes de la diócesis de Santa Ana es parte del último día de los festejos patronales santanecos que culminan por la tarde con la procesión de la imagen de Señora Santa Ana que recorre las principales calles y avenidas de la ciudad. Durante la Misa, el Obispo de la diócesis de Santa Ana, Monseñor Miguel Ángel Morán destacó el papel de Señora Santa Ana dentro de la familia y su rol como Madre de la Virgen María y Abuela del Niño Jesús. Este año la patrona Santa Ana estuvo acompañada por la imagen del Divino Salvador del Mundo que fue colocada en el altar mayor de la Iglesia Catedral junto a la imagen de Señora Santa Ana y su esposo San Joaquín. La imagen del patrono del país también acompañó a Señora Santa Ana durante el recorrido de la procesión. El día de Señora Santa Ana marca el final de 10 días de festejos que dieron inicio el pasado 17 con las mañanitas a la patrona Santa Ana. Informó para la prensagráfica.com Juan Carlos Baragona